Música Mi nombre es José David Gámez Rodríguez y pertenezco a las Foringa Strip Club Cuauhtémoc Música Ya llevo tres años queriéndola restaurar, aún no terminamos, pero pues ahí se van enotando los pasos, pues ha costado trabajo, pero ahí la llevamos Música Música Ahorita traigo un motor 460, pues le puse ahí dos o tres fierritos para que se escuchara bonito Música Música Trae su motorcito original, el 460, el interior pues todavía anda en proceso, todavía no la termino, pero pues ahí va Música Música Trae rines quince por dieces, la medida de las llantas pues sí se las habría, se la quedaría de bien, pero pues también son dieces de ahí Música 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 Música